25, 2 de la tarde ya más o menos, ¿no? Estoy yendo con Zenaida a la casa de su hija menor, al campo, para el valle. Adoro una huerta por ahí para allá, así una isa. Por aquí hay un camino más cerca, pero el niño está para allá, o sea, el examen. Y tengo que dar la llave por si vienen para acá. Desde la casa se quedará. ¿Y no sabe dónde está la llave? No, la llave la tengo aquí en bolsillo. Ah, se dice que la había aquí. Para darse el aire, si será para allá. Si no, los llevamos por aquí, ¿quién me hace? ¿Chankletas? Sí, 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 sí. 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 Sigo de chancletas porque ya están secas las zapatillas igual, pero no quise. Sí. 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 ¡Gracias! el senderismo también como verán es parte de este turismo vamos a entrar y después de chile para la pandemia bueno a la vega ya decir a la casa bien Hola Esta vieja me hizo venir por todo el barro Preguntale a tu mamá Hola Las nenas más lindas de Viñales A ver Hola Mira, esta es la caída de nosotros Así vienes, José Y no es lo mismo que vos le digas Vení, vení, vení Mirá como vienen todas Estoy mirando, mirá Mirá como vienen todas Estamos yendo a Cueva La Vaca Hacia allá estamos yendo Con el marido de Zunayzi Victoria Y con Estefi Con José Carlos Allá Y con las dos antipáticas aquellas que no quieren saludar Y José dándole comer a sus Bichos Y con el marido de Qué dice? Ya voy a conocer No quiero ver No quiero ver Es para que nada Fija, me va a bajar un bar No, por acá no Por acá debe estar Acá Acá Ya estamos agitados Tranquila ¿Cómo vamos? Allá adelante Volvemos a bajar Si a mí me faltaba algo de caminata Hoy era esto No, 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 no 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 Cuidado Vamos a coger la muchachita Y José Carlos ¿Dónde está José Carlos? Estefany, ten cuidado Cuidado Tengo un buen también caminante Aquí está todo lo que tenéis Sí, sí Cuidado con ese fin Aparte Pero es que la vi las zapatillas ¿Cuál? ¿Por qué no las sacaste? No las sacamos ahora Bueno Hermosa esta palmerita Por mirar la palmerita Me resbalé Bueno Ahora están los escalones Ah, están con Cuidado Cuidado Es que como ha estado lloviendo Estamos Sí, no, tranquila La cueva es Voy subiendo Cuatro patas Hola Hola ¿Ves a la muchacha? Mira. Por Dios. Hola. ¡Venga, por favor! ¿Por qué le dicen la cueva a la vaca a esto? Históricamente. ¿Por qué le dicen la cueva? ¿Vale? ¿Cómo se sabía que iba a ir a la cama? Mira. ¿Cómo se va a tener lleno? Un día. Un día. Yo vine. Con mi hermano de mi papá. Y tuvimos que coger un teléfono para alumbrar. Y habían, cuando alumbramos, había unas piedras que brillaban por la luz. Lo mismo ustedes haciendo los chicos, ¿verdad? Sí. Mira. Mira. Tiene la distancia. Tiene la que era. Mira. Gracias por ver el video. 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 Esto es increíble. Increíble. Acá hay que volverse a las 4 de la tarde porque se cierra todo. Más o menos como las playas de Colombia. Atardece temprano. Así que bueno, el agua está hermoso. Gracias por ver el video. 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 Sí, yo a vos sí, porque vos te levantás porque son más rayadas que la mierda. Y a esta vieja loca, no sé. ¿Querés tomar una cerveza? Con nosotros, dale, vení. Tomáte una cerveza con nosotros, anda a traer la cerveza. Con esta vieja loca. Con esta vieja loca. Esta vieja loca me ve desnutrida y me hace de comer al pedo. Y yo tengo que tragarme todo esto. Seguro que mañana te vas y no vas a comer. Eh... Juney si iba a venir. Bueno, le dijo a José de la Cora. En el frío ese. Che, Juney si iba a venir. Ella le dijo a José de la Cora que venís. Ah, bueno. Me quiero despedir de todos y darle las gracias. El internet lo acaparan ustedes Por eso yo no puedo subir ninguna foto Manga de yeguas Perra, perra Perra Perra, no Puedo Yo no puedo creer, los otros van a hacer eso Lo agradecí Y da gracia de que tu marido está bien ¿Sí? Agradecí Al universo No tengo plata Para volver Hola ¡Hola! Llegó la pelota que faltaba La inutilidad La inutilidad ¿Qué contamos? ¿Querés una cervecita? No, gracias Ella no es alcohólica No La niña que se boda Zenaida, ¿por qué te reí? ¿Por qué es alcohólica? Los días de semana capaz ¿Tú no eres alcohólica? No, me gusta bailar Tengo run ¿Querés run? Bailar es lo que me gusta Ah, bueno Son todas borrachas acá en esta casa Incluida la turista No, no puedo venir porque no hay petróleo, no hay dinero Claro, sí, claro Sí, sí Me prostituyo y vengo Dale ¿Para dónde tú vas ahora? A Trinidad ¿Ven el Vía Azul? Claro Claro Tres frascos de esa cápsula que te compraste ¿Dónde vas a pastillas? ¿Dónde vas a pastillas? ¿Dónde vas a pastillas? ¿Dónde vas a pastillas? No, no, no ¿Dónde vas a pastillas? ¿Dónde vas a pastillas? Mira, mira ¿Dónde vas a tu te vas a enseñar? vamos a enganchar algo me parece eso lo que quieres eso es lo que quieres i i i